Enseñar en una institución educativa pública de carácter técnico ha influenciado el aprendizaje por demostración, donde los estudiantes en el área de educación artística hallan nuevas herramientas como la fotografía, que les favorece su proceso formativo y los beneficia en cuanto a la oportunidad que se les da de tener nuevas experiencias, proyecciones y también de vislumbrar otras posibilidades de vida. La verdadera revolución en el aula es cuando salimos de ella, vamos al espacio público, lo intervenimos con nuestra presencia y de esta acción hablamos en clase. A través de la fotografía nosotros tenemos una experiencia de salir del aula, entrar en la comunidad y está relacionada con la publicación, exposición y divulgación que hacen los estudiantes como multiplicadores de sus saberes. Ellos articulan su contexto comunitario e intervienen en otros espacios. Se plantea un diálogo con otras miradas, que las personas se familiaricen con el lenguaje de las artes plásticas y visuales y las logren concebir con la capacidad para ser un medio de comunicación, de expresión y constructor de conocimiento. Como resultado, plantear un puente que une la ciencia y el arte a través de la experimentación por medio de la fotografía, le facilita a los estudiantes descubrir con expectativa y capacidad de asombro. Sintetizando, el arte es un medio ideal para que los estudiantes son influenciados para que su imaginación se amplíe y también hablen a través de las imágenes, alcanzando un nivel más analítico, pensado y controlado al contemplar condiciones lumínicas, espaciales y de tiempo. Nosotros nos centramos en tres elementos, la percepción, la producción y la reflexión. La clase de educación artística, le facilita a los estudiantes explorar el potencial creativo de la fotografía como lenguaje visual, donde pueden indagar tomando como referente su entorno sociocultural. La respuesta a la siguiente pregunta, ¿qué deseamos comunicar cuando creamos nuestras propias imágenes? Gracias. 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 Gracias.